Como yo te amé Como yo te amé Y el sueño os lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión no sentí Que no fuera por ti Así es como te amé Como yo te amé Por poco mucho tiempo Que me quede por vivir Es menos que jamás Podré volver a repetir Comprendo Que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo puedas entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuánto yo te amé Como yo te amé Ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión no sentí Ilusión no sentí Que no fuera por ti Así es como te amé Así es como te amé Como yo te amé Por poco mucho tiempo Por poco mucho tiempo Por poco mucho tiempo Que me quede por vivir Tendrías que enamorarte Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuánto yo te amé Cuánto yo te amé Tendrías que enamormarte Más no sentí No sentí Son 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 Parece que fue ayer, cuando te vi, aquella tarde en primavera Parece que fue ayer, cuando las manos te tomé, por vez primera Soy tan feliz, de haber vivido junto a ti, por tantos años Soy tan feliz, de disfrutar algunas veces, tu regaño Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer, cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz, pues sigo siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde, por hacerme tan feliz Parece que fue ayer, cuando te vi, aquella tarde en primavera Parece que fue ayer, cuando las manos, te tomé, por vez primera Soy tan feliz, de haber vivido junto a ti, por tantos años Soy tan feliz, de disfrutar algunas veces, tu regaño Soy tan feliz, que fue ayer, cuando la verdad en la hora Sevilla tuvo que ser, con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo, a un amor sin pecado. Pero el destino ha querido que vivamos separados, están clavadas dos cruzas en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido, están clavadas dos cruzas en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío, hay plaza de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira, os vuelvo yo a recordar, y me parece mentira, y a todo aquello pasado, todo quedó en el olvido, Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido, Están clavadas dos cruzas en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido, Están clavadas dos cruzas en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío, Ay, ay, que son el tuyo y el mío. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.